Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Manuel Tedoro habla sobre el crítico estado de salud del periodista Diego Guauque. El director del programa de informes especiales de Caracol Televisión está convencido que el reportero le ganará la batalla al cáncer. Se muestra confiado en la ciencia. Diego Guauque es el reportero más veterano del séptimo día de Caracol Televisión. Manuel Tedoro, director del programa, destacó que Guauque, en los 14 años de experiencia en el espacio AAA, de los fines de semana, se ha mostrado como un periodista guerrido, con gran capacidad de contar historias y sacar a la luz pública, sin tapujos las inconsistencias de la sociedad y del poder. Es un maestro haciendo preguntas en cámara, no tiene miedo de enfrentar a los zampones de la peor calaña, recordó Teodoro, para resaltar las cualidades periodísticas de uno de sus pupilos. Por eso tiene claro que así como ha dado las batallas en miedo, va a encarar al cáncer. Un gladiador como Diego Guauque, tan intrépido como él, no va a ser vencido por esa enfermedad. El hombre, que durante años ha guiado el trabajo del reportero, está convencido que él va a luchar, y así como lucha para demostrar la verdad, para destapar ollas podridas y para sacar respuesta fácil, haciendo preguntas difíciles. Él va a luchar contra esto, él va a ganar. En conversación con el director del programa de informes especiales, señaló que Guauque está en las mejores manos, pues asegura que en la Fundación Santa Fe cuentan con profesionales de alta calidad. En una similitud con el trabajo que realiza desde el programa de denuncias, Teodoro indica que el cáncer será vencido en juicio y se llevará a la peor condena. Con el deseo que tiene Diego de colaborarle a los médicos, a ese cáncer le vamos a dar la máxima pena. 60 años de expulsión de su cuerpo. Finalmente reafirmó que tanto él y como el equipo periodístico del programa, al igual que los directivos del canal Caracol, están acompañándolo a la recuperación. Él ha decidido contar en sus redes sociales a sus televidentes y seguidores, el paso a paso de la lucha que ha tenido que vivir desde que arrancó el 2023. Su esposa, Alejandra Rodríguez, también reconocida periodista, no se ha separado de Diego ni un solo segundo. Esta noticia es realmente lamentable. Le deseamos una pronta recuperación a este gran periodista.